Casa Dideco. ¿Qué hace el Dideco? El Dideco es la sigla o abreviación de Dirección de Desarrollo Comunitario. Las Direcciones de Desarrollo Comunitario se crearon para fortalecer el trabajo municipal con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la comunidad. Con las organizaciones comunitarias. Organizaciones comunitarias, sean estas funcionales, sean estas municipales, sean culturales, comités, etc.